La canción Orgullosa dice así Mientras yo me busco, ella encontró novio Mientras miro el humo, ella se dejó llevar Mientras desconecto, ella junta fuerzas Me meto en la cama, sale a caminar Triste pienso y duermo, contenta despierta Salgo a la ventana, llega al hospital Escribo un acorde, sella una receta Siento que la extraño, me aprendió a olvidar Canción orgullosa del fondo oscuro de la rosa Donde el aroma se va Ahora van a tener que imaginarse a la banda Que se quedó en su casa, porque yo había el contrabajo Me hago un pianito La trompeta que hay que estudiarla Ya no siento nada, ríe y se emociona Ya no me enamoro, ella sabe amar Mueca de un payaso, mirada consciente Sangre lastimada, uno singular La trompeta que hay que estudiar 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 Alguien que me quiera No tardaste mucho vos en encontrar Andarás gritando nuevas ilusiones Yo estoy en silencio con mi soledad Canción orgullosa del fondo oscuro De la rosa donde el aroma se va